Buenos días, estamos dando comienzo al Bloque Deportivo, quien les habla a Carlos Gilbert, en un fin de semana donde se llevaron a cabo muchos temas en cuanto al deporte en general, nacional, internacional y por supuesto, lo que se habló justamente es el superclásico del fútbol argentino, donde se jugó en la bombonera esta Copa de la Liga Profesional, fecha número 5, que hoy va a tener también el resto de la jornada, que vamos a dilucidar a ver qué partidos vamos a tener, pero hablando un poco de lo que fue este Boca 1-River 1, un partido que se llevó a cabo, como siempre, sin público, con algunos antecedentes que decían que Boca por ahí no podía derrotar a Marcelo Vallardo, al equipo del muñeco, esta vez nuevamente salieron 1-1, un sabor amargo para Boca, River prácticamente lo levantó, estaba en su momento mal anímicamente porque estaba perdiendo con el penal de Villa, se recuperó y fue para cualquiera de los dos, sobre el final se salvó Boca, así que vamos a ver el compacto de los goles de Boca 1-River 1. Faltó esa cuota de hacer lo que menos está esperando el rival. Algo fuera de la lógica, el arquero se tiró para ese lado, uno espera que Tebe con toda la categoría defina para el otro. Muy buena para Capaldo, llega Villa para el otro lado, aquí va Capaldo, Capaldo, penal. Señoras y señores, hay penal para Boca, gran mérito de Tebe, este superclásico del fútbol argentino. Primero sale acá Zambrano de una situación, de una premio, porque tenía la raya y Carrascal que va de tibiamente. Esto es Tebe también, porque Tebe es de primera activa a Capaldo que ya había empezado a correr, a cortar la cancha, le cruza por delante de Rojas que imprudentemente le cruza el cuerpo y es un claro penal. Señoras y señores, le va a pegar el colombiano Sebastián Villa. Atención que hay penal para Boca, ahí va Villa, Villa, Villa. Cantalo, 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 Cantalo. ¡Gol! ¡Fabra, sigue Fabra! Atención, la hace bien, puede ser el gol de Maroni. Tebe es Maroni. Señoras y señores, no se puede creer, no se puede entender. Boca se pierde el segundo. Se lo pierde Maroni. Una contra preciosa de Boca, bien manejada por Fabra. Mal terminada por Juan Maroni. Cuando creo que quedó dolorido el hombre de Boca, ya se los cuenta, digo, Fernando Latorre. Fabra, qué bueno, porque de la seguridad de Andrada, pasando por Fabra, fíjense cómo Tebe, en lugar de ir hacia el área, se retrasa unos metros. Otra chance para matarlo. Aquí la tiene Maroni, Tebe va a quedar libre. Tebe es libre. ¡Carlito! Villa, Armani, Maroni. Señoras y señores, atención que el árbitro cobra falta contra el arquero. Le reclama de todo Tebe. Boca se perdió el segundo. Una vez más, casi Boca liquida el clásico. Ha cobrado falta contra el arquero, el árbitro del encuentro, Techo. Así se los cuenta, digo, Fernando Latorre. Ahí Tebe le cruza por atrás, perfecto. Que él había iniciado la jugada con su astucia, poniéndole el cuerpo a Enzo Pérez. Hay algunos desacoples notorios en River. Y Boca lo aprovecha porque tiene velocidad, talento. En este caso llegaron dos jugadores a la zona de definición. Maroni por el lado opuesto, que había también propiciado ese ataque. Y acá hay una buena respuesta del arquero. Chilleri, atención con el centro. Atención que va Chilleri, sacó el centro. Gol. Por el vecino. Gol. 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 De River. El pibe para el vecino, jugando su primer Super Clásico. Señoras y señores, cuando se venían los cambios en el equipo de Gallardo, lo empata River. Ahora, ahora el Super está uno a uno. Lo que es el fútbol. Cuando River estaba a punto de modificar, cuando no encontraba un chiquitito que está ahí. Que aparece en el área, en la zona de los grandes. Le cambia el curso. Dirigió. Uno a uno, está el clásico. Esta fue la primera. Y esta fue la segunda. Pero eso es una modalidad. Chilleri, se la lleva Chilleri, atención. Ahí va Chilleri. No lo cante, no lo... Porque quiso dar un pase a Chilleri. Qué casualidad, qué fortuita fue la jugada. Quiere dar un pase hacia la izquierda. Por la izquierda, para que vaya Fabra. Salta Fabra. Uy, terrible choque. Señoras y señores, atención. Queda muy dolorido Fabra. Le piden a Casco. ¿Casco está abonestado? Sí. El único abonestado de River. Ahora el tema... Fíjate que Casco dice, pero llegó llegante yo. Y el árbitro creo que está decidido a expulsar a Casco. Señoras y señores, se va expulsado. Milton Casco. Acá, Girotti, el centro, el desbío. Señoras y señores, no se puede creer. No se pueden... Es el espacio ahí, Girotti, a la espalda de Fabra. Y, por supuesto, ganándole a Rojo. Qué bien manejó con el brazo para distanciarse del defensor de Boca. Y aquí, la carambola prácticamente. Queda desestabilizado. Un efecto rarísimo. No se puede meter. Bueno, el fútbol también es esto. Te digo, Gambetta, nunca vi algo igual. No, no. Se fue alejando del arco. Después llegó... Llegó... ...este compacto de 1-1. Creo que fue merecido el empate. Aunque por ahí Boca demoró mucho en realizar. Y hacer el segundo gol, River también tuvo sus situaciones. La cara del muñeco Gallardo cuando lo expulsaron a Casco. Y la cara de Juan Román Riquelme cuando esa pelota prácticamente caminó por la línea y no pudo meter su culini. Fueron los más destacados de este clásico. Que la figura, me parece a mí y para todo el mundo, fue Armani. Que estuvo en los momentos exactos salvando lo que iba a ser el segundo de Boca. Y, bueno, a Tevez varias veces lo tapó. Bueno, merecido 1-1. Va a ser otra historia porque cada uno de estos equipos están en una zona diferente. Fue el Inter-Solana el que jugaron. Por ahora Boca está cuarto en su zona. River está sexto en su zona. Mañana seguramente vamos a repasar todos los números con los partidos de hoy. Porque vamos a repasar qué va a pasar en el día de la fecha. Porque hoy juega independiente de Avellaneda. Vamos a repasar qué pasa con esta Copa de la Liga Profesional. Que hoy hay tres partidos donde seguramente vamos a sacar todas las estadísticas. Ahí vemos la Copa de la Liga. 19.15 horas por la TV Pública Rosario Central Arsenal de Sarandí. 19.15 por TNT Sport Atlético Tucumán ante Patronato de Paraná. Y el rojo a las 21.30 por Fox Sport. Independiente recibe a Sarmiento de Junín. Independiente gana. Se sitúa en la cima de las posiciones junto a Vélez. Esta es la zona de Boca. Mañana, como dijimos, todos los números. Pero también hay Primera Nacional. Vamos a hablar de los partidos de hoy. 17.10 por TNT Sport Riestra Quilmes. Y también van a jugar 21.30 al Magro. Tristan Suárez, el equipo lechero que ascendió en esta temporada. Y hoy va a ser su presentación de visitante ante al Magro. También tenemos fútbol internacional. Porque hoy hay Premier League. Esto es Inglaterra. 17 horas por ESPN el Wolverhampton ante el Liverpool. Que no anda bien, pero está tranquilamente transitando la Liga de Campeones el equipo inglés. También hay la Liga de España. 17 horas el Barcelona de Messi ante el Huesca. Si gana el Barcelona va a descontar puntos. Porque el Atlético de Madrid es el puntero por ahora de esta Liga Española. Y vamos a ver qué pasa con Messi, que por ahora sigue en el Barça. Pero también hay tentativas por el PSG y varios equipos de Europa que lo quieren a la pulga Messi. Recordemos que también hay un nuevo presidente. La Porta es el nuevo presidente del Barcelona. Quiere que Messi se quede. Y lo quieren traer también al amigo. Al Kun Agüero que convirtió en un gol de penal este fin de semana. Pasamos ahora a hablar de la Liga Nacional de Básquetbol. Donde está la unión de este representante de nuestra provincia. Que jugó ante San Lorenzo Almagro. Uno de los multicampeones de la Liga. La unión perdió sobre el final 90 a 87. Vamos a repasar el compacto y las secuencias de lo mejor de este partido. Entra Brites lentamente el círculo central. Hace jueguito con la pelota. Al aire toca Hildosa. Tocando para Piñero. Allí está Tucker. El Jordano. Abajo qué bien le dio. Con ventaja el pase. Para Acuña. Primera asistencia del partido. Gamboa. Adentro. Doble para Georgi. Acuña se va contra la marca de Georgi. Llega la ayuda de Torres. Por eso Tucker está solito. Otro triple. Otro triple para el partido. Otro a Tucker. Cómo no va a probar otra vez. Lo merece. Falló. El rebote para Georgi. Sube por eje de cancha. Sigue Georgi. Costa a costa. Para adentro. Doble. Acuña. Y los dos abiertos por parte de Piñero. Pero ahora el que corre es la unión. Pais. Desarmó un poco la jugada el equipo. Porque se acaba el tiempo. Mirá qué manera de terminarlo. Con tablero. El tiro a distancia del equipo de Cano. Aguirre de Felipo. Sobre la marca triple. El penca Aguirre. La pone abajo para Kevin Hernández. Es doble marca para él. Cruzó para el corte de Tucker. Doble para San Lorenzo. Cortina de Romano. Prueba José. Que no toca. De lujo. Para atrás Georgi. El lanzamiento para tres. Triple. Triple para el pájaro. Cuatro compañeros en la coordinación al pájaro marín. Sigue el del Gran Buenos Aires. Para tres. Triple. Triple loca para el penca. Se lleva Piñero. Va hacia adentro. El doble. En el doble juego de internos para el. Marín para tres. Pero no pudo ser. La tiene Bildosa. La frena. La pide Romano. Pero recibe de Felipo. Poco tímido. Triple. Dos triples seguidos. La sube rápido. Bildosa. Abierto para el lanzamiento de Felipo. Mirá. Qué derechito anda el pibe. Triple para eso. Se gana el rebote Marín. Corre pegado a la línea Gamboa. Marín. Acelera el pájaro. Marín. Vale. Recontra vale. Qué falta. País con huequito para tres. Un poco largo. Pique. Rebote. Y a correr para el penca. Abierto para de Felipo. Adentro. Gran corte. El toque para Kevin. Con mucha dificultad afuera. El lanzamiento para tres. Que no pudo ser para Serminato. Que solito llegó. Sigue su mando de Felipo. Señores. Se anima para Andrés. Que no. Buen box out. Llegada rápida a Georgi. Bueno. Freno para Georgi. Volvió a anotarse en el marcador. Que dirigía al Guillermo Marte. Exactamente. Seguramente nos está viendo desde Uruguay. Taker. Triple para San Lorenzo. Bueno. Lo llamó el relator. El penca Aguirre. Torres va para adentro. Torres usando el físico. Doble. Doble, doble para Laudio. La salida rápida para País. Tira sobre la marca de Taker. Triple. Triple, triple, triple. Triple para La Unión. Piso línea de Felipo. Sí, sí. En la reposición. Sí, sí, sí. Piñero. Que no. El segundo. Adentro. Gran defensa de Taker. Se quedó con la pelota. Se quedó con el partido. Señores. Ha ganado en un partido cambiante. Victoria entonces de San Lorenzo. Sobre el final del partido. Veíamos los números justamente cambiantes. Donde la Unión llegó a sacar muchos puntos. Pero San Lorenzo se recuperó con triples. Desde el perímetro. A través de Taker. Que fue uno de los goleadores con 16. Al igual que Acuña en San Lorenzo. Mientras que en la Unión Marín 27 y Georgie 24. Los números y los pilares de esta Unión de Formosa. Que está haciendo una campaña irregular. Gana, pierde. Pero está también tratando de clasificar. Faltando pocas fechas para la finalización de la fase regular. La Unión vuelve a jugar mañana 21 a 30 ante Boca Junior. Pero vamos a los partidos de hoy. Y por supuesto a las posiciones de lo que es la Liga Nacional de Básquetbol. Ahí tenemos los partidos de este lunes. A las 19 horas van a jugar Weber Bahía Instituto de Córdoba. Van a jugar también mismo horario Peñarol Atenas de Córdoba. Gimnasia y Esgrima de Comodoro-Rioavia a las 21 a 30 ante Libertades Unchales. Y para mañana Regatas Platense a las 16.30 horas. Estos son los partidos de hoy. Vamos a la tabla de posiciones porque hay una zona única. Ahí los primeros 10 donde todavía no está la Unión. Kimsa es el líder con 27 triunfos, 6 derrotas, 81,8% el porcentaje de efectividad. Le siguen San Lorenzo, Regatas, Boca que está cuarto. San Martín de Corrientes, quinto instituto. Obras, gimnasia, olímpico y platense los primeros 10. Vamos a la siguiente placa. También los que cierran la tabla de posiciones. Hispanoamericano tiene 16 ganados, 18 perdidos. Se encuentran en el décimo primer puesto. La Unión, ¿cómo está? Décimo quinto, 35 partidos jugados. Faltan 3 fechas, 14 ganados, 21 perdidos. 40% el porcentaje de efectividad. Le siguen Peñarol, Oberá, Tenis Club de Misiones. Ferrocarril Oeste, Atenas. Y cierra la tabla, Huero Bahía. Que solo ganó 4 y perdió 30. El equipo de Bahía está ahí último en las posiciones. Esa fue la historia entonces de la pelota naranja. Cerramos el bloque deportivo con un gol formoseño. Esto es la primera nacional del fútbol de AFA. Segunda categoría con respecto a los más importantes de nuestro fútbol de toda la República Argentina. Vamos a repasar porque Germán Estigarribia juega en Barraca Central, que también es uno de los equipos que integran la primera nacional. Empató 1-1 con Santelmo. Vamos a ver el gol del formoseño y por supuesto el gol de Santelmo, pero también el gol del Guapo. Así le dicen a Barraca Central. La pide López. También Rueda. Va largo para Velázquez. Velázquez con el cuerpo. Atención que la puede ganar. Rueda. Tapó Gagliardo. Rebote. Zurita. Gol. Gol. De Santelmo. Lo hizo Alexander Zurita. Capturó el rebote. La peinó bien Velázquez. Le quedó a Rueda. Definió. Gagliardo la atajó, pero el rebote al medio. Le quedó Alexander Zurita, que la tuvo que empujar. Gana Santelmo en el arranque del partido. 11 minutos de la primera parte. Estaba mejor el candombero. Y ahora lo traduce en la red. Santelmo 1. Barraca Central 0. Vázquez pide el balón Tapia. Acá le caían. Acá está Tapia. Mano a mano. Retrocede el centro que va para Estigarribia. Está el empate. Gol. Gol. De Barraca Central llegó el empate. Era el momento del barraqueño. Bien por Germán Estigarribia. Ojos bien abiertos para definir. Tocó la pelota contra el caño izquierdo de Alan González. Empata el partido. Barracas. Barracas 1. Santelmo 1. A los 21. El segundo tiempo. Germán Estigarribia lo hizo. Ahí pasaba el gol del formoseño. Justamente el tanque Estigarribia. Ex-Instituto de Córdoba. Ahora juega en Barraca Central. Que comenzó también la primera nacional este fin de semana. Así que nosotros vamos a hacer el seguimiento de los futbolistas formoseños. Por todo el mundo. No solo a nivel nacional como lo hacemos hoy. Como siempre vamos a tener el formoseño por el mundo. De los que están haciendo nuestros deportistas formoseños. En alguna parte del planeta. Esta fue la última información. Mañana seguramente vamos a tener todo el deporte nacional e internacional. En Canal 7. Y por supuesto el segmento deportivo. Ya llega Liliana Dorrego para más información. Hasta mañana.